Hola gente que tal, el día de hoy vamos a ver la saga completa de los Critters, los alienígenas que llegan del espacio exterior para comerse a las personas, saga que consta de 4 películas y un reinicio de la historia original estrenado en el 2019. Pero antes de empezar con este video, quisiera invitarte a escuchar nuestro último tema titulado Victoria, el cual ya está disponible en todas las plataformas. Además no olvides usar la aplicación de Magist TV, donde podrás encontrar la saga completa de los Critters y muchas otras más películas. Solo tienes que ingresar al link de la descripción, instalar la aplicación en tu Smart TV y ver la película o serie que deseas. Y bueno sin más que decir, comencemos. Esta historia inicia en la prisión asteroide del sector 17, donde un grupo de criaturas conocidas como Critters son trasladadas a otra estación de máxima seguridad a cargo de estos seres deformes. Hasta que de pronto los Critters provocan una fuerte explosión y 8 de ellos logran escapar robándose una nave espacial. Es por esta razón que los seres deformes contratan los servicios de dos cazarrecompensas, quienes tienen la misión de eliminar a todos los Critters que escaparon. Y para pasar desapercibidos, utilizarán la metamorfosis para tomar la apariencia de estrellas de rock. Por otro lado en el planeta Tierra, conocemos a la familia Brown, conformada por el padre Jade, la madre Helen y los hijos April y Brad. Por el momento todo luce marchar relativamente normal, hasta que cierta noche Brad y su padre observan como una nave desconocida aterriza cerca de su propiedad. Así que de inmediato se dirigen a investigar qué es lo que sucede. Enseguida los Critters salen de la nave para ir a buscar comida, y cuando Brad y su padre llegan al lugar, encuentran solo los restos de una vaca. Así que deciden regresar a la casa lo antes posible. Simultáneamente, un policía que pasaba por ese lugar, se topa con estas criaturas, las cuales se encargan de acabar con él rápidamente. Luego de esto, los Critters llegan hasta la granja de la familia Brown, donde lo primero que hacen es cortar la energía eléctrica. Y cuando Jade va a investigar la causa del problema, es atacado por estos Critters salvajes, los cuales aparte de tener los dientes filosos, también pueden lanzar púas de la espalda. Aunque esta vez, Jade puede salir con vida de esta situación. Mientras tanto en el granero, April y su novio se divertían plácidamente, hasta que de pronto son atacados por los Critters, quienes se encargan de comerse al pobre muchacho. Y cuando estaban a punto de hacer lo mismo con April, su hermano Brad llega justo a tiempo para rescatarla. Más tarde, muchas más criaturas aparecen, los cuales siguen a la familia hasta la casa, logrando acorralarlos en la puerta. Por lo que Brad rápidamente trepa por un árbol y logra entrar por la ventana, para luego dejar ingresar a su familia. Por otro lado, los mercenarios buscan a los Critters por todo el pueblo, provocando caos y destrucción por todas partes, como en esta iglesia cristiana y en un club de bolos. Regresando con la familia Brown, los Critters logran ingresar a la casa, donde luego de otro pequeño enfrentamiento, Brad consigue salir por la ventana cerca del árbol, con la intención de ir a pedir ayuda a la policía. Aunque en el camino puede ver, como algunas criaturas se están aumentando de tamaño, mientras las demás destruyen toda la casa. En ese momento, Brad se topa con una patrulla policial, en la cual iban nada más que los mercenarios que ya hemos visto. Quienes al escuchar que los Critters atacaron a su familia, acuden de inmediato para eliminar a estas criaturas. Luego de acabar con varios de ellos, uno de los Critters enormes se lleva a la chica hasta su nave espacial. Aunque con un poco de suerte, Brad consigue rescatar a su hermana y dejar un explosivo dentro de la nave, acompañado de una bomba molotov lanzada por su amigo Charlie. En ese momento, los Critters destruyen la casa de los Brown, justo antes de que su nave explote por completo, dando así terminada la misión de los cazarrecompensas, quienes antes de partir, le dejan a Brad un artefacto misterioso, con el cual al día siguiente consigue restaurar su casa por completo. Pero cuando creíamos que todo había terminado, nos damos cuenta de que en el granero, los Critters habían dejado muchos huevos más. Ahora dos años han pasado, después de lo sucedido anteriormente, donde nos damos cuenta de que Charlie, el amigo de Brad, ahora trabaja como cazarrecompensas en el espacio exterior. Quienes son informados que en el planeta Tierra, aún hay Critters con vida, por lo que deberán de ir nuevamente para acabar con todos ellos. Mientras tanto, Brad se dirige de regreso a su antigua casa, la misma que reconstruyó anteriormente, ya que pese a que fue restaurada, la familia Brown se mudó a otro lugar. Aquí este sujeto ingresa al granero para buscar algún rastro de los extraterrestres, encontrando los huevos que dejaron los Critters, los cuales cambia por una caja de cervezas. Más tarde, Brad empieza a ser hostigado por los demás pobladores, quienes no lo quieren cerca, ya que lo culpan de haber traído a las criaturas espaciales años atrás. Y mientras esto pasaba, una anciana compra para su nieta algunos huevos de Critters, creyendo que se trata de huevos de Pascua. Mientras los demás eclosionan al estar cerca de una fuente de calor, y las primeras víctimas son este pobre perro y el anciano que vende antigüedades. Al día siguiente en la casa de la anciana, los huevos son colocados por todo el jardín, para que así los niños puedan encontrarlos, sin imaginar que estos empezarían a eclosionar, siendo este sujeto la siguiente víctima. Por otro lado, Charlie, Oogh y Lee llegan a la tierra en busca de los Critters, y como Lee aún no tiene rostro, toma la apariencia de una mujer que sale en una revista. Y mientras esto pasaba, Brad y su amiga Megan llegan hasta la casa de antigüedades, donde al revisar el lugar, encuentran el cadáver del anciano, acompañado de varias criaturas más. Regresando a la casa de la anciana, ella encuentra a uno de los Critters comiendo sus verduras, y cuando estaban a punto de acabar con ella, llegan justo a tiempo los cazarrecompensas del espacio. Enseguida los mercenarios se dirigen a revisar el resto del pueblo, encontrando a muchos de ellos divirtiéndose en un restaurante, sin imaginar que su final estaría muy cerca. No, 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 no. Aún así, varios de ellos consiguen eliminar a uno de los mercenarios, y cuando estaban por hacer lo mismo con Brad, el sheriff de la primera película aparece justo a tiempo. Es por todas estas cosas, que la gente del pueblo decide elaborar una trampa, la cual consiste en guiar a los Critters hasta una fábrica de hamburguesas, para luego hacerle explotar por completo. Enseguida los Critters empiezan a oler el aroma de la carne, así que todos ellos se dirigen rápidamente a la fábrica, pero cuando todo parecía salir a la perfección, los Critters deciden mejor ir por carne humana. En ese momento el más grande de todos cambia de parecer, y ordena ir mejor a la fábrica de hamburguesas, para así poder comer carne sin huesos, ya que este era nada más que uno de los mercenarios. Así que de inmediato cierran la puerta, y explotan la fábrica por completo, todos felices, todos contentos, hasta que de pronto una enorme bola de Critters escapa de la fábrica, para luego regresar al pueblo, exactamente a la iglesia donde se escondían todas las personas. Pero cuando estaba a punto de llegar, Charlie estrella la nave espacial contra la enorme esfera, logrando así destruir a todos los Critters. Luego de esto nos damos cuenta de que Charlie había logrado sobrevivir, quien se quede en el pueblo para ser el nuevo sheriff, mientras que el mercenario Ugg regresa al espacio exterior, terminando así con esta película. Extrañas Criaturas 3 Esta historia inicia con el viudo Clifford, y sus dos hijos Annie y Johnny, quienes se dirigen hasta su casa en Los Ángeles, aunque en el camino uno de los neumáticos explota, por lo que tienen que detenerse en un área de descanso, donde sin darse cuenta, se habían subido algunos Critters. Más tarde al llegar a casa, estas criaturas escapan y se dirigen al sótano, dejando solo sus cascarones en el piso, para luego alimentarse de su primera víctima. Frank, el encargado de todo el edificio. Minutos después, una de las inquilinas llamada Rosalie, baja al cuarto de la bandería para dejar algunas cosas, donde se termina encontrando con estas espantosas criaturas. Y aunque estaban a punto de acabar con ella, Annie al escuchar los gritos, logra ayudarla justo a tiempo. Y aunque le cuentan todo lo sucedido a su padre Clifford, este por el momento no les cree, hasta que observa a un Critter personalmente. Por otro lado conocemos al pequeño Josh, quien junto a su padrastro, ingresan al edificio para buscar a Frank, ya que habían planeado desalojar a todos los inquilinos. Y como ellos se habían resistido, deciden cortar la luz. Una mala idea, ya que en ese momento los Critters, que se encontraban viendo la televisión, se encargan de acabar con este sujeto de una forma brutal. Mientras que el pequeño Josh, con un poco de suerte, consigue unirse al resto de sobrevivientes. Luego de esto, los Critters intentan romper la puerta donde se esconden las personas, obligándolos a esconderse en el ático, mientras ellos se devoran toda la comida que encuentran. Más tarde, Clifford y los demás intentan salir del edificio lo antes posible. Pero para su mala suerte, uno de los Critters logra ver a Annie, así que de inmediato llama a sus demás compañeros, quienes dejan de destruir cosas para ir en su ayuda. Y cuando estaban a punto de comérsela, Charlie logra llegar justo a tiempo, quien empiece a eliminar a todos los Critters que pueda. Luego de acabar con todas las criaturas, Charlie se percata de que aún hay dos huevos en el cuarto de lavandería. Pero cuando estaban a punto de acabar con ellos, recibe una llamada del cazarrecompensa Sug, quien le dice de que no lo haga. Ya que esos dos huevos son los únicos de su especie, así que le ordena que los ponga en una cápsula para mandarlos al espacio. Aunque por un descuido, Charlie termina dentro de la cápsula, entrando en un estado de criogenización, terminando así con esta película. Critters 4 Ahora han pasado 50 años, luego de que Charlie quedara atrapado dentro de la cápsula, la cual es encontrada en el espacio exterior por una nave pirata. Así que de inmediato deciden venderla a la corporación Terracorp, la misma que envió a los cazarrecompensas anteriormente. Aunque antes de hacerlo, el capitán se dispone a revisar el interior de la cápsula. Una mala idea, ya que en ese momento los Critters se encargan de acabar con él. Mientras que Charlie al ver todo esto, no le queda más opción que avisar al resto de la tripulación. Luego de una hora de película, los tripulantes encuentran muchos más huevos de Critters. Los cuales destruyen rápidamente, provocando que estos se enfurezcan y empiezan a perseguirlos. A pesar de todo esto, los Critters iban aumentando cada vez más. Y cuando estaban a punto de acabar con la tripulación, a la nave llega UG. El representante de la corporación Terracorp, quien elimina a uno de los hombres para que le entreguen los huevos de Critters. Es por esta razón que Charlie, al ver esta injusticia, se ve obligado a matar a su viejo amigo UG. Para luego escapar con dos sobrevivientes más. Mientras la nave pirata explota con todos los Critters dentro. Terminando así con la saga completa de los Critters. Luego de estas cuatro películas, en el 2019 se estrenó la quinta película de la franquicia. Y además una serie de televisión. Las cuales cuentan un reinicio de la película original de 1986. Esta historia inicia con un chico llamado Field. Viendo las estrellas. Hasta que de pronto observa dos naves espaciales aterrizar cerca de su casa. De igual forma, otro sujeto se percata de esto. Pero termina convirtiéndose en comida para los Critters. Más tarde conocemos a esta mujer. Quien puede ver gracias a su tecnología. Que los Critters utilizaron el cuerpo del repartidor para incubar sus huevos. Además las criaturas han empezado a eliminar a más personas. Como este sujeto que acampaba por el bosque. Y un guardabosques junto al resto de sus compañeros. Al día siguiente, Field y su hermana Adrea van a cuidar a los hijos de una maestra. Pero como no tienen nada que hacer, deciden ir al bosque. Donde se encuentran con este tierno Critter de color blanco. Y como notan que se encuentra herido. Deciden llevarlo a la cabaña del guardabosques. Lugar donde los demás Critters se estaban alimentando de ellos. En ese momento, el grupo decide llevar a la criatura hasta su casa. Pero para su mala suerte, uno de los Critters había ingresado al vehículo. Así que sus demás compañeros lo van siguiendo. En el camino se almuerzan a un electricista. Y como estos son muy curiosos. Uno de ellos muerde un cable de luz. Dejando sin señal a todo el pueblo. Y mientras esto pasaba. Los chicos curan las heridas del Critter blanco. A quien por cierto le ponen el nombre de Bianca. Demostrando que es un Critter muy diferente a los demás. De pronto son atacados por el Critter que había ingresado al vehículo. Así que tienen que escapar lo antes posible. Pero como el auto no arranca. Ya que el Critter mordió el tanque de gasolina. Ahora tendrán que ir caminando para buscar al sheriff. Por otro lado, la mujer que vimos anteriormente. Empieza a cazar a los Critters con un arma alienígena. Mientras que el sheriff por su parte. Descubre que los sonidos agudos. Provoca que los Critters exploten. Pero para su mala suerte. Estas criaturas se encargan de acabar con él. Luego de esto. El grupo se dirige hasta la escuela. Donde preparan todo para enfrentarse a los Critters. Más tarde la mujer con el arma alienígena. Aparece para eliminar a la enorme bola de Critters. Además les informa que todo este tiempo. Ha estado buscando a la reina. Quien huyó a la tierra. Para evitar que los machos la destruyan. Terminando así con esta historia. Y bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. No olviden escuchar nuestro último tema. Y usar Magist TV. Así que sin más que decir. Yo soy Red. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.